Estamos viviendo una de las tormentas solares más severas de los últimos años. Es algo que ocurre, dicen los científicos, más o menos cada 11 años. Tormentas que a veces deforman e incluso atraviesan el campo magnético de la Tierra. Vamos a saludar en CNN México al señor Alejandro Lara, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en Denver, Colorado, saludo al señor Eduardo Araujo, experto de la Dirección Nacional de Océano y Atmósfera de Estados Unidos, del NOAA. Caballeros, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si les parece bien, antes de entrar en materia, veamos las imágenes que seducen a millones de personas este miércoles. Ahí están. La NASA ha revelado hoy dos videos que muestran la más reciente erupción solar ocurrida el pasado sábado y que llegó a la Tierra en forma de radiación a partir del mediodía del martes. Las ondas han obligado incluso a desplazar algunos aviones comerciales cuya ruta sobrevolaba los polos. Estas imágenes fueron obtenidas por el Observatorio Solar Dinámico, que es un satélite lanzado en 2010 y que precisamente observa el comportamiento del Sol y de las radiaciones ultravioletas con el fin de prever de alguna manera estas tormentas solares que algunos temen. Señoras y señores, aquí estamos, vamos a entrar en materia. Por cierto, pueden hablar entre ustedes, que se oyen perfectamente, aunque no se vean. Sí, además tenemos una amistad de muchos años. Ah, ¿se conocen? Pues chévere que se reencuentren en la televisión. Claro. Vamos a comenzar. Eduardo, la NASA dice que esta tormenta solar es la más grande desde el año 2003. Exactamente. Desde octubre, noviembre del 2003 no teníamos una tormenta como esta. En ese entonces, en 2003, tuvimos una tormenta que de una manera muy americana se le llamó de Halloween Storm, que fue considerable, fue con un impacto bastante importante sobre los sistemas tecnológicos terrestres. Desde entonces, no teníamos una tormenta similar, aunque esta no llegó a sus niveles. Pero déjame anotar algo. Hemos pasado un mínimo que fue muy largo, muy bajo, de muy poca variabilidad. Esa es una de las razones por las cuales no teníamos tormenta. Es parte del ciclo solar de 11 años al que usted hacía referencia. Alejandro Lara, señor Alejandro Lara de la UNAM. Dígame, explíquenos el lenguaje bien claro. ¿Qué es lo que está pasándole al Sol? ¿O qué es lo que nos está pasando a nosotros aquí en el planeta Tierra? Sí, bueno, estas explosiones en el Sol son muy regulares. Entonces, de repente es así, una explosión. Se libera energía en luz. Luz no nada más en el visible, que es lo que nosotros vemos, nuestros ojos ven, sino también en longitudes de onda un poco más dañinas, como rayos X, ultravioleta y radio. Eso se libera en cuestión de decenas de minutos, horas, y eso puede llegar, cuando está dirigido hacia la Tierra, pues llega a la atmósfera superior de la Tierra. Ahí se detiene. En general, la radiación, que es peligrosa, se detiene en la atmósfera alta de la Tierra. No pasa hacia el piso. Entonces, como estos son fenómenos cíclicos, o sea, no habíamos tenido una tormenta tan grande, porque precisamente estábamos en la parte quieta del ciclo. Ahorita está despertando, ahora está despertando el ciclo y el Sol. Entonces, vamos a tener más tormentas de este tipo. Eduardo, cuando usted dice que esta se queda en la parte alta de la atmósfera, hay que inferir que los seres humanos no corremos peligro, ¿no? Definitivamente no. Los vuelos polares tienen que ser redirigidos a rutas no polares por diversas razones. La más importante es la falta de comunicación en alta frecuencia, que sí es interrumpida, afectada por las tormentas solares, porque no podemos tener un avión lleno de pasajeros volando sin comunicación con ninguna torre. Claro. Pero a la gente aquí abajo en Tierra no le pasa nada, absolutamente. Absolutamente no. Tenemos la suerte de poseer un escudo único en el sistema solar, o casi único en el sistema solar, que es nuestra atmósfera. La radiación es cuando impacta la atmósfera neutra, genera lo que se conoce como la ionósfera, y es ahí donde se queda la energía. Estamos hablando a bastante altura, 300, 400, incluso hasta 500 kilómetros de altura. Señor Lara, sin embargo, alguna gente dice que si viene una tormenta muy fuerte, habría que apagar los generadores de luces de las grandes ciudades, podría afectarse la red de comunicaciones de muchas áreas del planeta por años, ¿cierto? Sí. Bueno, esas tormentas, las explosiones que vemos en el sol, están acompañadas de nubes. De vez en cuando, no siempre, de vez en cuando salen nubes de gas de la atmósfera del sol, salen disparadas hacia el medio interplanetario, con diferentes velocidades. Cuando esa nube toca la Tierra, puede deformar el campo magnético de la Tierra misma. Entonces, una deformación de un campo magnético produce corrientes en los conductores, y nosotros tenemos conductores muy susceptibles a eso en las líneas de comunicación, por ejemplo, eléctricas. O sea, esta transmisión eléctrica de donde se produce a donde se consume la electricidad, puede recibir corrientes altas. Y eso quema transformadores, pero, bueno, primero hay que aclarar que eso es más susceptible en los polos.